A mi madre le hace mucha gracia cuando cantas canciones antiguas Se sorprende de como te sabes las letras y se pone a cantar contigo ¿En serio tu mamá es mis zapitas? Dame a tu mamá Deja a tu papá Dilo a tu mami que si se gustaría tener un día de cita conmigo, ¿verdad? ¡Mami! ¿Cómo que turbio? Para irnos a karaoke para cantar canciones antiguas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Eh! ¡No! Mal pensados, yo me refería a karaoke ¡No! ¡No! ¡Sex! ¡No!